Muy buenos días mis queridos hermanos de la comunidad bajo el manto de María Santísima les damos la bienvenida a este su canal hoy sábado de la vigésima séptima semana del tiempo ordinario. En este día la iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. La Virgen del Pilar es una de las advocaciones marianas. Según la tradición el 2 de enero del año 40 el apóstol Santiago estaba predicando cerca de César Agusta, la antigua Zaragoza. Estaba cansado y desanimado pero la Virgen se le apareció subida en un pilar es decir en una columna y le animó a seguir predicando. De ahí viene el nombre de Pilar. Señor le pedimos humildemente que envíe sobre nosotros su Espíritu Santo que llene nuestros corazones del fuego de su amor y renueve la faz de la tierra. Amén. Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94 invitación a la alabanza divina. Celebremos a María en su abocación del pilar y adoremos a su hijo Cristo el Señor. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Celebremos a María en su abocación del pilar y adoremos a su hijo Cristo el Señor. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Celebremos a María en su abocación del pilar y adoremos a su hijo Cristo el Señor. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Celebremos a María en su abocación del pilar y adoremos a su hijo Cristo el Señor. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque yo han visto mis obras. Celebremos a María en su abocación del pilar y adoremos a su hijo Cristo el Señor. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Celebremos a María en su abocación del pilar y adoremos a su hijo Cristo el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hipno. Santa María del Pilar, escucha nuestra plegaria. Al celebrar tu fiesta, Madre de Dios y Madre de los hombres, Reina y Señora. Tú la alegría y el honor del pueblo, eres dulzura y esperanza nuestra. Desde tu trono miras, guardas, velas, Madre de España. Árbol de vida que nos diste a Cristo, fruto bendito de tu seno Virgen. Ven con nosotros hasta que lleguemos contigo al puerto. Gloria a Dios Padre creador del mundo. Gloria a Dios Hijo, Redentor de todos. Gloria al Espíritu que nos santifica, al trino y uno. Amén. Salmo 62, capítulo del 2 al 9. El alma sedienta de Dios. Tú eres la gloria de Jerusalén. Tú la alegría de Israel. Tú el orgullo de nuestra raza. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres la gloria de Jerusalén. Tú, la alegría de Israel. Tú, el orgullo de nuestra raza. Cántico tomado del libro de Daniel, capítulo 3, versículos del 57 al 88 y 56. Toda la creación alabe al Señor. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Enzazadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germine la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensálcelo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Bendito eres, Señor, en el templo de tu santa gloria. 149. Alegría de los santos. Sobre el santo pilar, Señora, guías y proteges a tu pueblo. Cantata al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con víctores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con arbollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sobre el Santo Pilar, Señora, guías y proteges a tu pueblo. La lectura breve está tomada de la segunda carta de Crónicas, capítulo 7, versículos del 15 al 16. Mantendré los ojos abiertos y los oídos atentos a las súplicas que se hagan en este lugar. Elijo y consagro este templo para que esté en él mi nombre eternamente. Mi corazón y mis ojos estarán siempre en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Responsorio breve. Ella es la Virgen Santa, luz hermosa, claro día. Cantemos himnos de honor y de alabanza. Ella escogió esta tierra para estar siempre con nosotros. Cantemos himnos de honor y de alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ella es la Virgen Santa, luz hermosa, claro día. Cantemos himnos de honor y de alabanza. Cántico evangélico. Dichosa eres, Santa Virgen María, de ti salió el sol de justicia, Cristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosa eres, Santa Virgen María, de ti salió el sol de justicia, Cristo nuestro Señor. Preces, hermanos, en estas primeras horas del Día del Pilar, alabemos a Dios e invoquemos su misericordia, ofrezcamos al Señor nuestras obras y digamos todos. Escúchanos, Señor. Tú elegiste a la Virgen María como santa morada para tu Hijo, haz de nosotros templos de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Padre de sabiduría, a ejemplo de María, que guardaba en su corazón los gestos y las palabras de Jesús, concédenos saber guardar tu palabra en un corazón puro. Escúchanos, Señor. Rey de reyes y dueño del mundo, que has glorificado a María en cuerpo y alma, inclina nuestros deseos hacia las realidades eternas. Escúchanos, Señor. Tú nos has dado en la Virgen María una madre. Haz que de palabra y de obra vivamos como verdaderos hijos suyos. Escúchanos, Señor. Señor, seguimos orando por la Iglesia, por el Papa, su salud y fortaleza espiritual. Guía sus pasos. Concédele, Señor, la sabiduría para seguir con su misión. Te pedimos por los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas, por los seminaristas y por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Escúchanos, Señor. Te presentamos, Señor, a las familias, los matrimonios y a todos los padres. Concédenles el amor, la sabiduría y el discernimiento para que puedan formar a sus hijos en valores y principios para que lo puedan guiar por el camino del bien. Escúchanos, Señor. Imploramos por todas las personas necesitadas que viven en condiciones de precariedad, que les falta el pan, por los que no tienen un techo donde vivir, por los marginados, por la sociedad, por tu infinita misericordia, bendícelos y otórgales una vida digna. Escúchanos, Señor. Rogamos por los gobernantes de todas las naciones, principalmente el de nuestro país, por el cese de las guerras y por la paz del mundo. Escúchanos, Señor. Por la vida sacerdotal de nuestro Padre Elvin de los Santos, por su familia, por su salud. Pasa, Señor, tus manos sanadoras sobre su cuerpo. Alivie, Señor, sus dolencias y que tu santo espíritu le dé, Señor, la fortaleza que necesita de ti para continuar con su misión. Escúchanos, Señor. Por todos los enfermos de nuestra comunidad, de nuestro país y del mundo entero. En especial, te pedimos por la salud de Anacleto Sánchez, Sofía Orozco, Ana María. Por la salud de Gibran, Fior Martínez, Doña Victoria, Sandy Hernández, Juanita Vizcaíno. Por la pronta recuperación de Lili, Doña Iluminada. Por la salud del padre de Isabel Acosta. Por la salud de los niños, Alexander Mejía y de Sander Adriel. Y por todos los niños que están padeciendo de cáncer. Ten misericordia de ellos. Concédenles la salud que necesitan de ti. Escúchanos, Señor. Te presentamos a Huarte y a su familia. Te pedimos por Luis Hernández y su familia. Por la conversión de Félix Ortiz Nolasco y por el aprendizaje de Javier y Manuel Ortiz. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos suscriptores, por sus proyectos, por sus intenciones, por su vida y su salud y su familia. Protege a cada uno de ellos, bendícelos y guía sus pasos. Te presentamos, Señor, las intenciones de Laura Muñoz, Cesarina María Valerio, Ana Leida de la Cruz, Alberta Cuevas. Por las peticiones e intenciones de Paula Contreras, Marielena Payano, Ana Isabel Troncoso, Roselys González, Pilar Merán. Por las intenciones y peticiones de Marielena Zapata, Doyanoris Salazar, Josefina Colón, de Isabel Acosta, Luisa Céspedes, Deinio Orozco y Betzabechacón, Rosa Alcántara, Ana Isabel Troncoso, Ana Diloné, Doña Carmencita Sánchez y Giral Castaños. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra comunidad bajo el manto de María Santísima y por nuestra fundación fudecana, por todos los hermanos que las conforman, por sus familias y por los proyectos, Señor, en beneficio de nuestros hermanos más necesitados. Escúchanos, Señor. Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar. Concédenos, por su intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por compartir con nosotros el resto de las laudes de este día. Que nuestro Señor les bendiga, hoy y siempre, junto a su Madre María. Y recuerden, que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Hasta mañana.